Alguna vez el sol saldrá en un lugar donde por fin yo te pueda amar Las flores nos abrazarán por siempre y nunca volveremos a sufrir Unidos ya temor no habrá mi ser, mi amor de ti será Hay que olvidar, dejar atrás las penas que en sodiosos dos enseñó el amor Amor sin fin, inmenso amor, tan triste la vida entera lloraré Amor Ando encontrar algún lugar El mundo ideal para los dos Hay que olvidar, dejar atrás las penas que en sodiosos dos Enseñó el amor, amor sin fin, inmenso amor, tan triste la vida entera lloraré Amor 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 La, 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 la La, 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 la